¿Qué es el mundo corporativo, privado y toda la seguridad que tenía en ese momento desde lo material y desde lo económico? Y decidí volcar toda esa experiencia a lo social. Dije, bueno, me encantaría que todo el esfuerzo y todo lo que yo sé hacer en esta vida, el resultado de eso sea una persona que pueda estar un poquito mejor. Y ahí fue que empecé mi viaje más, si se quiere, de servicio, que yo digo, lo que es el voluntariado. Y empecé concretamente como voluntario en Diagonal, que en aquel entonces trabajaba con gente que vivía en la calle. En el 2001 se me detecta un cáncer de mama. Un camión que te pasa por arriba. Pero bueno, creo que ahí inconscientemente puse en mi ser una actitud positiva. A mí la vida me dio una segunda oportunidad y dije, si ya hice todo lo que hay que hacer, hice todos los tratamientos, para adelante. Y bueno, y ahí conocí una organización y dije, qué lindo sería estar del otro lado del escritorio y dar una mano a quienes en su momento me la dieron a mí. A mí me movió mucho lo social también desde una búsqueda más interna, mía, personal y espiritual. Así que llegó un momento que ya esas acciones por ahí aisladas de voluntariado no me terminaban de, como que me dejaban insatisfecho. Y fue que decidí soltar todo lo que venía haciendo para dedicarme de lleno a esto. Creo que las personas tendríamos que ir por la vida buscando posibilidades de servir permanentemente. Porque siento que también ahí encontraríamos la verdadera felicidad y el verdadero sentido que tiene la vida. A mí me dio la oportunidad de un cambio de vida que me vive llenando el alma de fuerza y de vida. A parte de mi trabajo en Diagonal, a lo que me dedico es lo que me apasiona o es mi vocación en esta vida, es poder acompañar a las personas que están en el final de la vida. Y también ahí aprendo muchísimo porque acompañando gente que va a partir, yo creo que tengo la posibilidad realmente de estar con gente que me abre un conocimiento y una sensibilidad que a mí me permite también muchísimo encontrar un sentido a la vida y para qué estoy vivo. Recibir esta alegría, en este caso de todos los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, lo que ellos me devuelven a mí es incomparable. Yo creo que cada uno de su lugar puede hacer un montón de cosas. O sea, no importa tanto lo que estoy haciendo, sino la conciencia con la cual estoy haciendo aquello que me toca hacer en esta vida. El verdadero sentido que tenemos los seres humanos y por lo cual estamos vivos es el servicio y es el poder amar a todos los seres vivos. Es como una retroalimentación continua que es lo que no te deja de seguir pensando qué más se puede hacer. ¡Suscríbete al canal!